¡Suscríbete! 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 Aquí hay... Eso es vacío, tío No me digas esto Espera que vengan todos los mobs Que de un crítico los mato Eso es físicamente imposible Lo que ha hecho ese tío es imposible Completamente imposible Vale Madre mía, que bien empezamos Vale, vacío encima, tío Vale, pues aquí esto va a ser una lana de paciencia Así que... Empezamos por iluminarlo todo Vamos a ordenar un poco esto, ¿no? Para que podamos subir después Bueno ¡Hostia! ¿Cómo pica esto, tú? ¡Qué escuerzo! Pica la velocidad de la luz Vale, lo hacemos así Mismamente Vamos a comer Y aquí Un cuidado Increíble Porque esto es Vacío Así que... Vamos a iluminarlo todo Para que cuando Tengamos que volver No nos... Venga un mob y no nos la lío Vamos a tirar toda la mierda Esta que hemos cogido Esto también, tío Yo ya paso de acumular Mierda de mob Ya estamos muy avanzados Un slime... ¡Buah! Eso está plagado, tío Vamos a matar a las arañas ¿En serio no la he matado De un flechazo de Power 4, tío? Power 4 con crítico Y no la he matado No sé slimes, tío Vale Por allí más Creepers Vale, por allí hay otro Creeper Este zombie por aquí Bueno, no sé que se quiera suicidar Y ya está Vale Vamos a utilizar un poco de Glowstone Oye, las Ender Pearl Las tengo que tener a mano Vale, he dejado el botón Vale Es que me he cambiado los controles Como ya sabéis Espero que no haya ningún esqueleto Porque nos la lía muchísimo Vale Ahí, ahí Esto lo quiero bien iluminadito Y yo creo que Así Ya está Cubierta la seguridad Por lo menos Un poco Así mismo ¡Hala, vamos! ¡Oh, mob nuevo! Vale Vale, no mueren de un crítico Ni de dos críticos O sea, necesitas entre dos y tres golpes Para matarlo Vale Vamos a matar a este Vale O sea, a los Creepers Si que los mato un crítico Vale Está guay Es que a un Enderman en teoría De dos críticos Debería morir, ¿no? Hostia Se me ha caído ¡Que se me ha caído el Enderman! Vale ¡Ay! Vale, cuidado Vale, no hay nada por ahí Esto tendríamos que tenerlo Bastante bien iluminado Porque si no Nos podemos caer a lo vacío Vale Vale, nada más por aquí Muérete ya, hombre Se han muerto los Slimes Casi todos, ¿no? Oye, el Enderman ya ha desaparecido Por lo que se ve, ¿no? Espero que no me aparezca En el mejor momento Vale Yo creo que ya la poción de vida La podemos poner por aquí Y ahora es este botón Vale Ok Vamos a matar a este zombie Que de un crítico Si que mueren los zombies Vale Vale, creepers eléctricos Encima hay obsidiana Como alrededor del spawner ¿No? Entonces no lo podemos romper Eso está bastante chungo, ¿eh? Esqueletos con... ¿Tienen punch? Espero que no Creo que sí que tienen punch Así que hay que tener cuidado Con lo que hay que tener cuidado Es con esto Porque un spawner De creepers eléctricos Ahora mismo te mata O sea Ahora mismo Este spawner Se me spawneó un creeper Y me dio al carrer Vale, a ver Una poti de velocidad Y un boost Y... Poco más, ¿no? Esto me lo puedo hacer así Ahí está Y una poti de vida Perfecto Spawner ese tío De creepers eléctricos Vale, aquí vacío Encima Buah Se me ha montado aquí la party, ¿eh? Se me ha montado aquí La buena party Tengo miedo de este spawner Porque lo estoy activando todo el rato Entonces me voy a poner a hacer limpieza de mouse por aquí Pero... Claro Teniendo muy en cuenta ese spawner Si... Si me quitaran los esqueletos ¿Hay algún esqueleto? Que escucho esqueleto todo el rato, tío Las brujas, las brujas Las brujas es lo primero No, no, no No te he disparado, tío A ver Que si quieres morir Muere Buah, casi me mata ¿Tú cómo quita el enderman? ¿Cómo quita el enderman, tú? Quita una barbaridad, ¿eh? Ese tío Vale, también es que estoy en difícil Pero... Pero a ver Que en Minecraft O sea, que en Minecraft en difícil tampoco es... Una locura Más complicado En un CTM pueden morir Por eso yo he muerto ya 12 veces Porque estoy jugando el CTM en difícil Oye, y el arquero que había aquí no lo veo, ¿eh? Me ha soltado una poción de vida Vamos a ver, tío Deja de trolearme Estoy escuchando un esqueleto Está ahí, tío Es el cerdo que cuando pase por el puente Me va a matar Ese cerdo que hay ahí Que se ha generado aquí Aquí tan tan tranquilito El aquí Pasó por el puente y me hace... ¡Ping! Y a tomar por saco, chavales Así que... Menos mal que lo he encontrado, tío Vale, vamos a recogar antorchas Vamos a darle caña Esto me gusta menos Porque aquí parece que hay bloques Y luego no hay No me fío nada, tío Mira, aquí el puente está cortado Allí están... Esos son esqueletos Madre mía Mamma mía ¿Veis? Mira, aquí faltan bloques Es que no te puedes fiar de nada, tío Buah, la zona no parece ser corta precisamente, eh Encima de vacío, tío ¿Tú te puedes creer? Esto es injusto ¿Sabéis qué, tío? Voy a hacer un tuneleamiento Por ahí voy a llegar hasta ahí Yo paso a hacer puente Porque sé que como haga puente La liamos Aquí se me ha generado este, tío Porque aquí En vez de generarse este Se genera un esqueleto Y ya está Entonces vamos a hacer Tuneleamiento Medio puerco Y se me ha generado un zombie No sé dónde estará, la verdad Pero... Vamos a tunelear por aquí Mira Es que no te puedes fiar No te puedes fiar Ni un pelo Vale, vamos a ir por aquí Ya está Vale, todavía no se puede Por aquí de momento no es Es más para allá Uy, que me bugueo Es más tipo Por aquí en diagonal ¿Sabes? Vale No voy a hacer puente, tío Para que se me... Me unen esqueleto por RNG Y nos tira el vacío Yo por ahí... Lo siento Pero no voy a pasar Esto parece que está haciendo Street Mining o algo, tío Vale Muy justito Voy a apurar un poco más Vamos a comer Antorchita por ahí Y ahora sí que sí Yo creo que ya por aquí puedo salir A ver si tengo algo más de margen Vamos a matar a los mobs Qué asco de zombies, tío Fuera, hombre Fuera Buah, es que... Imagínate que hago el puente Y mira lo que me esperaba aquí ¿Sabes? Vale Vale No veo el spawner de Silverfish Pero mire, ya tengo toda esta zona iluminada Me cargo a la araña así Me cargo al creeper así A este otro creeper también me lo cargo así Al zombie Y a la araña Ala, listo Nivel 33 Wow Vale, aquí un spawner que es de... No sé Pero se va por ahí Buah Que si tienen punch Punch uno por lo menos Vale Hostia, el Silverfish Cómo ha venido ahí saltarín Vale Vale, estos son cuatro zombies Me lo puedo cargar así No sé dónde se me están generando los Silverfish Porque el spawner no está señalizado Pero bueno, tampoco pasa nada Comemos Recargamos antorchita A ver Decídete hacer lo que quieras hacer Inteligencia artificial Vale Dos spawners aquí Arañas Y esqueletos raros Vale Genial Que pesazo lo sirve, tío Vale Ok Controlati Pfff, hice un spawner ahí que no pinta nada Vale, no era de esqueletos entonces Pillo, que te mueras, hombre Me da un miedo el cristal este porque Es súper confuso No sabes si es cristal, si es vacío Eh, 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 eh Prote 2 en casco de hierro Regen y regen Vale Ok Potis de regen Me la voy a dejar Por aquí Y a mí mismo me toca hacer más antorchas, eh Ah, no tengo tan bien la glowstone Menos mal que me la traí Vale Porque en cuanto a loot No nos están dando nada de loot, eh Buah, la boca ha faltado para morir, tío No por nada Sino porque me hubiera sofocado y no tenía agua Vale Aquí es cuando suelen venir bien las antorchas Pero no me las he traído Vale Vale Ahora podemos Podemos saber lo que tiene Buah, como empujan, tío Que tienen Punch 1, power 3, tío Power 3, hermano Eso es barbaridad Punch 1, vale Y ese se me ha generado ahí en mi cara, tío Es que hay que iluminar ya toda esta zona Y avanzar Porque si no, no hacemos nada A ver, vamos a matar a aquel Oye, y si el Manmaker me pudiera señalizar Donde están los spawners de estos cerdos De los Silverfish La verdad es que yo se lo agradecería Bastante Vamos a ver Oye Buah, tío Que me bugueo La mierda Manmaker este, tío No me he muerto de milagro Vamos a echarle una regen Madre mía, tú No me he muerto de milagro Ay, Dios mío Pone boquetitos Vale Vamos a matar a estos cerdos Ya está, se acabó Oye, tío ¿De dónde salís? ¿Me podéis decir, por favor, de dónde salís? Porque me gustaría romper vuestro spawner No, no me lo dicen Y que ande el cielo Aquí, sabe Aquí, no Mira, vamos a hacer así Vamos a coger el cofre este Rápido Es que mira Si se metieran desde ahí arriba Yo no puedo coger el cofre todavía Vamos a matar al Enderman Para que no nos dé problemas Listo Muchas cosas veo yo aquí Pero poca utilidad Un Enderpearl Power 3, Punch 2, Flame 1, Unbreaking 2 No me merece mucho la pena Pero me lo voy a llevar El Punch 2 No está demasiado mal del todo Esto me lo voy a llevar Las botas de hierro paso Así que me voy Buah, las botas de hierro en verdad Cuidadís porque se me pueden romper las mías Esto fuera Vale, aquí un spawner Un spawner de Silverfish Venga, venid Buah, esa satisfacción De poder matar a los mobs De un hit Que te vengan 4 Y los mates a todos Es súper satisfactoria Vale, voy a matar a aquel el primero Porque nos va a dar mucho Yo de verdad lo digo No sé ya a cuántos Murciélagos he matado sin querer Que encima No solo se fastidian ellos Porque mueren Sino que también Me fastidian a mí Porque Porque me Hacen que falle el tiro Porque para mí Matar el murciélago Es fallar una flecha Y fallar una flecha Significa perder vida Tener que comer más Gastar usos de armadura Gastar usos del arco Ese ha aparecido de la nada ¿Sabes? En plan Hola, aquí aparezco Porque dime tú Si he iluminado aquí Un zombie de creepers Aquí, así No sé, tío Es que Oye, mira Este spawner Se acabó Se acabó Vuestro rollo Y encima eran dos spawners Nivel 40 De todas formas No estamos jugando mal Vale Un spawner De esqueletos De estos que no he podido romper Esto ya lo hemos cogido Y nos falta este ¿No? Este cofre Es que me da un poco de miedo Porque se escucha un esqueleto Uy Y no sé dónde Hostia Va a ser son manzanas normales XP Esto lo quiero Porque lo quiero Slown es 3 minutos Eso no lo quiero Vale Voy a esta iluno Fire 3 Un breaking 2 O sea Si me encanta un libro De charne 5 Esa espada estaría muy bien Eh Buah Voy de espacio regular Eh Voy a tener que empezar a usar Esto no lo quiero Voy a tener que empezar a usar La glowstone Como iluminación En vez de hacer mantorchas Porque no me da El inventario Eh Vale Vamos a seguir Un poquito más Casi chavales Hola Jejeje Vale Mira ese tío Ahí se genera un esqueleto Y me mata también Vale Esta tía Venga Muérete ya Silverfish Muere ya Gracias Mira ahí hay un hueco En ese trozo de puente Mira ese tío Como me apunta Vale Te ponen ahí Las rayitas de De vacío Justo en el hueco Final ¿Sabes? Como para que te hagas la ilusión Se acabó Para adelante Vale Glowstone ¿Cómo me han quitado tanta vida? No lo sé No sé cómo me han quitado tanta vida Sinceramente No tengo ni idea No tengo ni idea De cómo me han quitado tanta vida Pero bueno No pasa nada Chavales Era claro que Uy Aquí no es Tengo que coger comida En el nexo Era claro que Me podían matar Porque quitaban un montón Y los silverfish Se me han fastidio muchísimo Pero no entiendo Cómo me pueden quitar tantísima vida Esos mobs Bloques 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 Vale Intensión 4 Esta lana no es fácil Y he perdido la fuerza Claro He perdido la fuerza Eso es un gran fallo Pero bueno Vamos a intentar recuperar las cosas Y una vez que las recupere Dejamos por aquí el episodio Me pillaré las cosas Vamos a venir por aquí Joder tío Lo fácil que le sería Poner Una corrientita de agua Y se acabarían los problemas Adiós a todos Por ahí no es Es por aquí Vale Todavía está todo despejado Hasta las cosas Voy a llegar a las cosas En poco tiempo Se supone Vale Puente Y mis cosas tienen que estar Al final del puente El puente se supone Que no tienen huecos No se me va a gastar La velocidad justo Tío Necesito las cosas Mierda Nada, nada, nada Vale Tengo mi armadura Es que se me han tenido que romper Es que se me han tenido que romper las botas Por eso a lo mejor me han matado Me faltan cosas todavía No puedo perder aquí más tiempo Me voy a tirar una manzana de oro de estas Pico Pico El pico tampoco lo tengo Que bien Vale Hay un arco ahí Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Un montonazo el episodio Nos vemos en la próxima Y ale chicos Hasta otra Chavales